Una brigada que acudían al poblado de San Juan Tenería en el municipio de Taxco en la región norte de Guerrero a entregar víveres. Fueron atacados por un grupo armado, que dejó como saldo cuatro personas muertas, tres de ellos policías del estado y un paramédico de la Cruz Roja. Además otro policía del estado fue privado de su libertad y llevado como rehén. Asimismo, se informó que al menos seis civiles resultaron heridos, entre ellos cuatro paramédicos, en el ataque armado reportado alrededor de las 12 y media de este domingo. Policía K de acuerdo con información oficial, los policías estatales resguardaban a los brigadistas. Cuando llegaron cinco camionetas con al menos 20 hombres armados vestidos de militares y los agredieron, se informó que los policías estatales estaban comisioneros como escoltas del alcalde pianista, Marcos Parra. Se indicó que las víctimas acudieron al poblado a la entrega de víveres de ayuda humanitaria en el poblado ubicado en las inmediaciones del Cerro de Luíxteco. Se informó, en un parte policial, que los agentes estatales muertos fueron identificados como, Lucio N, y Ginio N y Rigoberto N, mientras que el paramédico muerto se llamó Alejandro N. Los paramédicos heridos fueron identificados como Tomás N, María Alondra N, José N y Galilea N, mientras que los civiles lesionados, Rosario N, Graciela N. Música Música